Esta fiesta es para el cumpleañero de parte de sus hijos, dice Osvaldo Ramírez, Onelio Ramírez, sus nietos participantes, Karina Ramírez, Hélder Ramírez, Gensel Garcías, Maynor Garcías, así que ellos están festejando su cumpleaños acá desde Miami, Florida, Nueva York. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver qué tenemos por acá. Recordándonos que si quieren pues ya arrancar la pista de baile puede hacerlo, hoy esta hermosa tarde, ya que para eso estamos otros por acá para poner ese ambiente, así que ustedes ponen el ambiente y nosotros vamos a poner la música. Bueno pues, arrancamos y dice así. Morena, la causa fuiste de mi triste desventura. La causa fuiste de mi triste desventura. La causa fuiste de mi triste desventura. Ven, dale y dale y dale la despedida. Ven, dale la despedida. A ver expertise. Y volverá Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer Pues lo sé, compadre, pero algo, algo no quiero hacer Mamá suspiró y suspiró Pensando en su querer Mañana se va tu prieto Tu viejito ya se va Dale un abrazo si quieras Sabe Dios y volverá El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Lo que quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Si vieras Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y continuamos con más música para ustedes Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te aleje Yo te lo aseguro que los puglaré Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asusta tiempos lenguas largas Eso lo presumen para apantañar Yo soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los puglaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quiera Y aunque se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal Que lo que te dije no tenga pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Ay no me asusta tiempos lenguas largas Es el hombre sube para apantañar Soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Y que bonito se va pasando para acá Saludos especiales a toda la gente hermosa de este bellísimo hogar Así de que bienvenidos Hoy se mantiene largo a nuestro amigo Natividad Ramírez en sus 68 años Bendiciones y felicidades a su familia Para que se la pasen bien allá A los amigos de la Unión Americana La familia Ramírez La familia García por acá Muy bien Vamos a ver con más música Así que vamos a ver a quien se anima a romper en la pista de baile El que se anima le vamos a dar un premio Así de que Los invitamos wey Se quedó reparejita Porque nosotros estamos acá Y nuestro tiempo de nosotros acá limitado Así que aproveche, aproveche Vámonos pues mi compa Suéltelo bonito dice así Vámonos Porque era una mujer No te entiendo Uyuyuyuyuy Que miedo Si me quieren desdenar Me avisan cuando Con gusto no me voy Me quedo Mientras salgan platicarnos contigo Que ahí estaré Presente Aunque tenga por su amor Miren enemigos Que me abriguen nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Se da mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Como dicen los que Troban los corridos De los que son Valientes Y a la buena Son amigos Del amigo Que sepan que así soy Por siempre De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Eso Y de un rancho a otro Vamos Salud de sal Se llama Marcos Pérez Y su camarógrafo Ronald Eso compadrita Ahí continuamos Con una musiquita bailable Para ver quién se anima A armar parejita Hay que estar contentos Alegres Dichosos De estar hoy Con nuestro amigo Así es de que Pues vamos a ver Algún caballero Que tenga valor Por ahí De arrancar La pista de baile O aunque sea mujer Con mujer Y hombre Con nombre Ahí me va Vamos a la pasión Suéltelo otra vez Su padre Cuando llegué Desde aquel destino Y corriendo Fui a buscarte Con el destino De la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Cuando ya no te encontré Lo que no fui Mientras yo luchaba Para adorarte todo Brundo tu eco Hacía las cosas A tu modo Haciendo un lado Lo que un día Te ofrecí Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otro plazo Ya ve que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi ángel Revestido Y no te dié Y para qué Me queda aquí Todo perdido Y destrozado Me repite Regresó Y se ha lambrado Y por confiar Su paloma Se fue Mientras yo fui Mientras yo luchaba Para darte todo Brundo tu eco Hacía las cosas A tu modo Haciendo un lado Lo que un día Te ofrecí Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otro plazo Por ver que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi ángel En el vestido Y no te dié Y para qué Me queda aquí Todo perdido Y destrozado Hoy se repite Regresó Y se ha lambrado Y por confiar Su paloma Se fue Eso Y es que es el grito Por ahí Compadre ¡Más! 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 Y continuamos a forejar la música A los que saben El respectivo El morecito Buen provecho Buen provecho Aquí estamos Aquí estamos Para llevarle música Allá viente a ustedes Por ese calorcito Que haya bien Una cervecita Gacho Dos Dos Ok Que sean tres ¡Máres! Y dice así Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste Marcados tus pasos Tenteando Buscando Que tú me perdones Y que si se puede Otra vez Me hagas caso Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar De tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores ¡Ja, ja! ¡Ay, no más! Y así por acá, madre Voy de verera En verera Buscando Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar De tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Continúa la miente Así que saludcita Para ellos Quieran cervecitas Bien frías Hay cervecitas Por ahí ¡Vamos! Hielo azul Hielo nublado Hielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor pintor Pero no hay pintor Los ojos de mi maría Los ojos de mi maría Un pintor Un pintor Pintor Una rosa Que no hay pintor Que no hay pintor Pero no hay pintor Lo negro Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Cuando tú estás a mi lado Pero no hay pintor Y cuando te lo hagan la música Pues Seguimos haciendo temas Ahí de los compartorios Que tenemos para todos ustedes Esperando que hoy Pues se nos pasen Un día fenomenal Un día bonito Para que bailen Para que Celebremos juntos Estos 68 años De nuestra migón natividad Así que Pues De más y menos Seguimos con nada más Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa Pues se ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa Pues se ella la desanimó Ella lloraba Otro día Otro día por la mañana Y de un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¡Suscríbete al canal! Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba y sorreía Pensaría que le rogaba yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese tiempo ya se acabó Por favor Por favor